Bailando por un sueño, bailando quiero estar bien Continúa la emoción en Bailando por un sueño Adelante Gisela Comparto ahora escenario con Lady Marchinares y Sergio Galeani Buenas noches, besito Lady, ¿qué sucedió? Que te fuiste a bailar, te pegaste una amanecida Y lo pusiste de un carácter al maestro Bueno, siempre hemos... Mejor que lo vean Mejor que lo vean Ella dijo, no, si llego al ensayo Y Sergio de verdad es un hombre de teatro Que sabe lo que es disciplina, tesón, garra Aquí va la bronquitis de Lady y Sergio Bien hecho, Sergio, ¿ah? Vamos Todos estamos sudando, bailando Tú no eres la única que no corre, que se cansa y todo Yo tampoco, pero todo está acá, todo está acá Si estás cansado, siempre dices, en una hora vas a cansar Eso Me quedo con esa lección y que sirve en la casa Todo está acá Y cuando tenemos un sueño Luchamos como lo viene haciendo Sergio De 7 de la mañana a 1 de la mañana Pero puede pasar que también con la juventud uno diga Sí, sí, voy a ensayar y se le fue la hora a Lady Lady, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es, bueno, de chiquita he vivido con mi tía Que es menos válida y necesito una prótesis para ella Y una mejor calidad de vida para ella y para mi familia también Y yo sé que lo voy a conseguir como mi esfuerzo que he estado haciendo todo este tiempo ¿Qué opinas de tu maestro? Bueno, un poquito releón ahí Un poquito exigente, Lady Porque cuando uno quiere alcanzar algo en la vida Tiene que esforzarse Nada viene del cielo El esfuerzo, el tesón hace gente de éxito Y el liderazgo no le corresponde solo a pocos en este planeta Todos podemos ser exitosos Si realmente tenemos en nuestra cabeza el sueño Cuando ingresaste aquí, Lady Cuando ingresaron todos Sabían que esto iba a ser disciplinarlos Que lo que íbamos a hacer era enseñarles el camino El gran camino que corre un héroe Y queremos que tú también seas una de nuestras heroínas Ahora sí De eso se trata en la vida No lo olviden No hay éxito sin caída No hay éxito sin caída real Mañana es Día del Padre Y parece que en tu casa no piensan que eres renegón Parece que piensan lo que eres El mejor papá del mundo Vamos con mi chocolate Hola papi En verdad yo pensé que bailabas un poco mal Pero lo haces bastante bien Sí, estoy segura que vas a lograr el sueño de Lady Vamos pa, porque las tres te queremos mucho Y en este día especial te deseamos un ¡Felicidad del Padre! ¡Ay! ¡Me muero por ellas! Deliciosas tus hijas Deliciosas Cinco segundos Vamos Sergio Pasa eso Tú me das la orden Sergio Tú me das la orden Cuando me digas Sergio Con la mano Hazme una seña Sergio Música ¡Venga! ¡Maestro! ¡Suerte! ¡Oye! Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Orgona ¡Que vaya! ¡Ince 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 ¡Oh! ¡Ay, adiós! Solo llega a mi casa ¡Oh! ¡Opa! ¡Cómo se atreven! El aplauso fuerte del público a la pareja conformada por Lady Marchinares y Sergio Gagliani y un beso mientras ellos vienen acá a la posición de jurado un abrazo cálido y afectuoso a los habitantes de cualquier prisión en nuestro país a cualquier mujer que está cumpliendo condena y a cualquier hombre un beso, sé que me ven siempre, gracias Teddy, vamos, que nos ven, no que me ven, que ven los programas Sergio, feliz día del padre Sergio, como siempre, divino, entregado a más no poder lamentablemente Lady parece que no tiene muy claro su objetivo es una pena ¡Siete! Joaquín Me pareció que iba, cuando empezó que iba a ser una cosa extraordinaria después vi muchas dudas, las cargadas, la relación, un poco de problemas quizás se complicaron demasiado cuando pudo haber sido limpísimo Coreografía fuerte Pacha Hoy día creo que has estado a la altura de Sergio ¡Qué bien! Eso es un avance Me parece que hubo una variedad de movimientos que enriqueció un montón la coreografía desde cosas grandes que se desplazaban por el espacio hasta los chiquititos con detalles Muy bien ¡Siete! Carlos Incapié en lo que decía Gisela al inicio Los guerreros Lady y Sergio sabemos pues que no hay muchos caminos para conseguir la gloria inclusive uno de ellos es la muerte ¡Seis! Muchísimas gracias, nos encontramos en algunos momentos más con ustedes